Un nuevo científico Astro Toilet podría llegar muy pronto a la serie además de que seguiremos hablando sobre el misterio del episodio 71 y si en realidad tendremos también otro nuevo científico Skiwi The Toilet así que quedate hasta el final del video para conocer todos los detalles interesantes no olvides suscribirte al canal con la campanita de notificaciones activada y dejar un buen like Este es el análisis y los secretos que no viste de Skiwi The Toilet 71 Hola yo soy Kross y sean bienvenidos a un nuevo video Hermanos hace un par de horas les acabo de subir un nuevo video acerca del gran secreto que oculta el Astro Toilet estará apareciendo la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que corras a ver mi video y te enteres de todos los detalles además te invito a que te suscribas a mi canal de Minecraft porque estaremos activos nuevamente tenemos únicamente 4 videos estará apareciendo el link en la descripción y en el comentario fijado para que vayas a suscribirte porque estaremos trayendo muchísimo contenido así que si a ti te gusta Minecraft corre a seguir a Krossito Vaya que el episodio 71 nos mostró uno de los mayores secretos que se ha hablado a través de los foros de Reddit y es que bien este contenedor es el mayor misterio del video sin embargo muchos no se dieron cuenta pero yo ya les hice un video al respecto sobre que probablemente el personaje que sale atrás es un científico y leyendo varios comentarios de ese video muchos me comentaron que en efecto como se los mencioné este científico que aparece en la parte final del episodio 71 justamente aquí donde están viendo en pantalla es el nuevo científico que apareció en el episodio 68 parte 2 recordemos que en este episodio nosotros nos infiltramos pero el cámara amante de zapacaños en lugar de subir al ascensor como todos y como estaba planeado decide ir a investigar que es lo que ocultan los Skibit y Toilet y grata sorpresa nos encontramos al señor White y a Jesse Pinkman de Breaking Bad además de un gran secreto hermanos pues bien esto es una fábrica de Skibit y Toilet donde les van poniendo armamento podemos observar que los cargan con grandes tanques de residuos tóxicos en esta parte del episodio 68 debemos notar que hay contenedores y están repletos de armas lo que me lleva a pensar que el contenedor de este episodio 71 también podría tener un arma pero masiva en la que el científico estuvo trabajando y por ello el Skibit y Boaz decidió emprender la huida para que esta arma no se perdiera y cayera en manos de la alianza después cuando son descubiertos deciden regresar rápidamente al ascensor para continuar con su viaje sin embargo se llevan con una grata sorpresa y es que aparece este científico Skibit y Toilet que están viendo en pantalla que es exactamente al parecer el mismo que sale en el episodio 71 al final algo curioso de este personaje es que no sé ustedes me llamarán loco pero es muy parecido al que aparece en el cartel del episodio 70 parte número 2 dado que si somos muy observadores encontraremos grandes similitudes entre ambos personajes de igual manera está pelón hasta la mitad de la cabeza y únicamente tiene como una bolita de pelo tiene sus lentes y se ve bastante preocupado algo curioso de esta imagen es que cuando Dafuk Boom le está dando la mano al otro chaval los científicos de atrás se molestan lo que me lleva a pensar que quizá Dafuk Boom convirtió a estos científicos en Skibit y Toilet y por ello están en guerra contra este personaje no sé ustedes hermanos déjenme saber en los comentarios que opinan sobre esta teoría de que este científico que apareció en el video es el mismo que aparece en el cartel donde Dafuk Boom le da la mano a este personaje así que es probable que este científico también estaba en colaboración con el otro científico original que habíamos visto en toda la serie trabajando para mejorar los Skibit y Toilet crear nuevas armas y por supuesto adaptar la tecnología de los Timmy Man y el resto de la alianza para así poder enfrentar a los Cameraman así que quiero que en este momento revientes el botón de likes ahora mismo si crees que este Skibit y Toilet es el mismo científico de la imagen por otro lado en los foros de Reddit también se ha estado hablando acerca de una gran teoría que estaría sucediendo en los próximos episodios sabemos que Dafuk Boom ahora quiere introducir con mayor detalle a los Astro Toilet a la historia y por supuesto tener una nueva facción dentro de la serie con todo esto tenemos en cuenta que habrá nuevos Astro Toilet bastantes poderosos nuevos monstruos con grandes armas alguna combinación de híbridos contra los Skibit y Toilet para poder atacar con mayor fuerza y ganar esta guerra y es que si van a introducir a nuevos personajes Astro Toilet así como hubo varias facciones de los Skibit y Toilet así como hubo un científico un Skibit y Boss Skibit y Arañas Skibit y Híbridos y demás ahora tendríamos esas mismas facciones pero ahora con los Astro Toilet lo que esta teoría menciona es que es probable que tengamos ahora un nuevo científico pero en versión Astro Toilet que es el que modifica y les da armas mejora la apariencia y por supuesto la armadura de estos nuevos personajes que han llegado a la serie así que es muy probable que la tecnología que ahora contienen los Skibit y Toilet sea más avanzada que la de los Astro Toilet y por ello este personaje Astro Toilet estaría persiguiendo al Skibit y Boss para robar a esa tecnología y que puedan adaptarla a los nuevos Astro Toilet no sé que opinan de esta teoría pero me gustaría saber en los comentarios tu opinión ¿te gustaría que hubiese un Astro Toilet científico en la serie? escríbeme en los comentarios hashtag si científico o hashtag no científico para saber cuántos de ustedes opinan acerca de todo esto ya para finalizar con este video me gustaría mostrarles una animación en donde podemos apreciar cómo podría ser un Astro Toilet científico este video es creado por Boomtoons estará apareciendo su canal en la descripción todos los créditos son para él así que vamos a verlo como podemos apreciar es una versión alternativa del episodio 70 parte número 3 en donde vamos avanzando para encontrar al científico así que abrimos esta puerta y logramos encontrar a este personaje que rápidamente nosotros nos lanzamos hacia él comenzamos a golpearlo brutalmente empezamos a destrozarle la cara a golpes vemos cómo le sale la sangre y enseguida vamos a la escena donde esta cámara había sido transmitida a través de un iPad para otro cameraman así que volteamos a ver al buen titán bocina que está descansando bastante tranquilo volteamos a ver también al titán televisión que se coloca su espada de energía hace una cara bastante enojado y el otro brother le dice ¿qué ha pasado? pero enseguida aparece el Astro Toilet que habíamos visto en la parte 1 de este episodio comienza la gran guerra entre estos dos personajes del titán bocina y el Astro Toilet pero como sabemos este último personaje es bastante poderoso absorbe la energía del titán bocina y de un gran golpe se la devuelve el titán televisión le lanza un poder pero este lo esquiva y aparece otro Astro Toilet que es este ovni que habíamos visto en anteriores episodios a lo lejos se ve humo de color negro y vean esto hermanos aparece este científico Astro Toilet bastante mejorado el titán cámara decide atacarlo mientras que también los otros titanes comienzan a dispararle y a lanzarle rayos de su núcleo pero como podemos apreciar este científico Astro Toilet tiene 3 garras metálicas y cada una absorbe los poderes de los titanes tenemos el poder azul del titán cámara el poder rosa del titán televisión y el poder rojo en la parte de arriba del titán bocina una vez que ha cargado estos poderes decide lanzárselos a todos y vean la magnitud de esta gran onda de choque que deja totalmente muerto al titán cámara así que volamos para ver la perspectiva volteamos a ver al titán bocina y también ha fallecido mientras que el titán televisión ha absorbido el golpe y no le ha pasado nada pero como podemos apreciar hace una cara bastante triste de que sus amigos han muerto en batalla la verdad es que me gustaría tener un Astro Toilet científico estaría bastante genial y por supuesto le daría un giro de tuerca interesante a la historia hasta el momento es todo lo que sabemos sobre el episodio número 71 y algunas teorías que les comenté pero habrá que estar muy atentos del canal de Dafukboom para ver el nuevo episodio gracias por ver el video hasta el final y recuerda que Diario tendrá nuevo video sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Skimming y Toilet por lo que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas este increíble contenido si te gustó el video no olvides reventar el botón de likes y pues bueno amigos de YouTube esto ha sido todo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video se cuidan se la lavan y todo bye chau ¡Suscríbete!